Yo creo que el balance de este año ha sido positivo. Las expectativas que nos marcamos al comienzo, de que sea transparente y eficaz en la gestión de los recursos públicos, pues la verdad que se ha conseguido. Por ejemplo, en mi área establecimos la necesidad de crear nuevos vínculos también con el Ayuntamiento de la provincia y sobre todo teniendo muy presente lo que eran los productos estrella, productos agroganaderos, y hemos participado activamente en las 18 ferias que se han celebrado en la provincia con distintas asociaciones, distintos colectivos. Yo creo que esos los objetivos que nos planteamos al principio, como decía, se han conseguido. Y luego también nuestro sello de identidad. Es decir, tenemos que decir y hacer al mismo tiempo. En nuestro caso, pues poner en marcha el primer plan de reposición y mejora de caminos de titularidad municipal que no se había hecho hasta ahora, pues yo creo que ha sido un logro muy bien acogido por la provincia. En ese sentido, pues yo creo que estamos bastante satisfechos de ese trabajo que se ha hecho en este último año y que se va a ver incrementado, aumentado en el próximo ejercicio, que yo creo que los resultados van a ser aún mejores. Y en esa línea, hombre, para mejorar la transparencia y que sea más eficaz la forma de gestionar el dinero público, yo creo que el cambio fundamental y que hay que poner en valor es cómo se han implementado todas las convocatorias, ha aumentado el número de convocatorias públicas. Antes se abusaba, efectivamente en Cultura, de los convenios nominativos. Hemos cambiado convenios nominativos por convocatorias públicas. Han surgido, en el caso de Cultura, cinco convocatorias más. La de Patrimonio Histórico, pues en lugar de dársela a entidades privadas o ayuntamientos a título personal firmando un convenio, pues se abre una convocatoria para que todo el mundo pueda intervenir en su patrimonio histórico teniendo la misma oportunidad, pues con casi 560.000 euros, que este año se va a aumentar. Bueno, esa política junto con la de archivos, la de proyectos culturales y sobre todo también para ahondar también en la transparencia, en la comunicación que también a través de la participación es fundamental y tenemos que demostrar desde Izquierda Unida que la participación también es posible desde la Diputación Provincial, pues llevar política participativa a través del programa Somos Pueblos, Somos Cultura, que es tomar el pulso a la provincia, a las entidades culturales de la provincia y al ayuntamiento, visitándolos in situ, recogiendo demandas, cuáles son los requerimientos de los pueblos, de las asociaciones, intentar responder con el presupuesto. No se trata tanto de cuánto dinero tiene, sino que hay otras formas de gestionar el dinero público. Yo creo que en las diferentes áreas quizás lo que hay que destacar es que hemos demostrado que se puede gestionar el dinero público de otra manera. Y acercarnos sobre todo a los pueblos más pequeños, que era una también de las cosas que teníamos claro, que queríamos hacer y que lo hemos podido cumplir, porque primero por la propia presencia de los diputados de Izquierda Unida allá donde hemos sido requeridos y también a base de reuniones, tanto con concejalías, en este caso con concejalías de igualdad o de bienestar social o mujer, dependiendo de en cada ayuntamiento que era lo que tenían. Y en materia de cooperación, pues también nos hemos podido acercar a los municipios y hacer encuentros comarcales y provinciales dirigiéndonos directamente a donde se encontraban las personas interesadas en la materia e invitando también a organizaciones y a asociaciones que trabajaban en tema o bien de cooperación o bien de igualdad. En el área también, en materia de subvenciones, también por ejemplo en Igualdad nos hemos abierto a otro tipo de asociaciones que no eran estrictamente asociaciones de mujeres. Nos parecía también muy interesante hablar de participación y también ver qué es lo que se estaba haciendo en la provincia al respecto, porque bueno, nos habíamos olvidado un poco de que efectivamente lo transversal no es solo decirlo y aplicarlo en lo teórico, sino también ver un poco cómo otro tipo de asociaciones podían participar en la mejora de las oportunidades y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hemos conseguido muy buena aceptación, la convocatoria ha sido un éxito y también las asociaciones de mujeres que han tenido su apartado y aumentando incluso la dotación de ese presupuesto. Hemos trabajado el tema de la LGTBI-fobia, hemos conseguido aprobar en el Pleno de la Diputación una declaración institucional y hemos ido aplicando poco a poco también en distintas áreas medidas para combatirla y bueno, este año incluso tendremos la oportunidad de tener un presupuesto propio para esa materia. O sea que por esa parte creo que también estamos satisfechos y poco a poco pues ir trabajando en esa línea. Sí, bueno, en definitiva creo que satisfechos con el trabajo que se ha hecho desde nuestras delegaciones propias, pero también de lo que ha sido la política a nivel provincial, contentos y satisfechos de haber impreso este sello de Izquierda Unida a las políticas de la Diputación Provincial y que nos van a servir un poco de aliciente también y de comienzo para que en el 2017 se sigan implementando y se sigan mejorando las políticas de izquierda que entendemos que son necesarias para la provincia. Gracias. 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 Gracias.